Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Suscríbete al canal! Y aunque sople el viento fuerte y si el camino se hace más duro, nosotros vamos riendo y construyendo nuestro futuro. ¡Y que viva Venezuela! ¡Venezuela tiene con qué! ¡Pueblo levanta tu bandera! ¡Venezuela tiene con qué! ¡Venezolano, donde quiera que esté! ¡Venezuela tiene con qué! ¡Sí, sí, sí, tiene con qué! ¡Venezuela tiene con qué! ¡Ey! ¡Uy! ¿Sabes quién soy yo? ¡Omar Acedo! ¡Omar Enrique! ¡Chucho! ¡Para que sea en serio! Oye, hermano, en donde estés Venezuela está contigo Y un abrazo te daré porque tú cuentas conmigo Mi esperanza consignaré que ese joven emprendedor Que aplica la inteligencia y con eficiencia siembra valor ¡Ey! Y que lleven la conciencia que juntos lo hacemos mejor ¡Venezuela tiene con qué! ¡Otra mujer guerrera tiene con qué! ¡O mi niño que va a la escuela y con las fuerzas de mi gente! ¡Y el corazón la gente la es que es mi bandera! ¡Venezuela tiene con qué! ¡Caminar a paso seguro! ¡Y aunque sobreviendo fuerte! ¡Y si el camino se hace más duro! ¡Nosotros vamos riendo! ¡Y construyendo nuestro futuro! ¡Y que viva Venezuela! ¡Venezuela tiene con qué! ¡Fueblo levanta tu bandera! ¡Venezuela tiene con qué! ¡Venezolano, donde quiera que sea! ¡Venezuela tiene con qué! ¡Sí, sí, sí, tiene con qué! ¡Venezuela tiene con qué! ¡Sí, sí, tiene con qué! ¡Sí, tiene con qué! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Vaya arriba! ¡Sí, sí, tiene con qué! ¡Sí, tiene con qué! Venezuela, Venezuela Y que aquí va Venezuela Venezuela tiene con qué Pueblo levanta tu bandera Venezuela tiene con qué Venezolano, donde quiera que sea Venezuela tiene con qué Sí, 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 tiene con qué Venezuela tiene con qué Sí, sí, tiene con qué Sí, sí, tiene con qué Venezuela, Venezuela, tiene con qué, tiene con qué, Venezuela, tiene con qué. ¡Venga acá! ¡Una bullita! ...de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Señoras y señores, sean bienvenidos a este acto de graduación de la promoción honrando nuestro compromiso con la medicina social de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Daremos inicio con nuestro himno nacional en la voz del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, e interpretado por los asistentes a este acto. ¿Cuándo? Molina. Mi padre, mujer. Solo hemos visto, Molina. Y un poco le pregunté en silencio, ¿cuándo? Aquella pregunta de la duda, padre, ¿eres tú? Y me respondió él mismo la duda. Desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto caras y menos Cuando despierta el fuego Amado cabena, amo a mí Y paga el Señor Y paga el Señor Y el hombre suyo Y el cambio Amado cabena, amo a mí 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 ¡Viva Venezuela! Solicitud de conferimiento de títulos por la licenciada Gladys Rocibel Medina Bastidas, egresada del Programa Nacional de Formación en Terapia Ocupacional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, considerando que los ciudadanos y ciudadanas que hoy estamos frente a usted hemos sido formados para fortalecer la red del Sistema Público Nacional de Salud conforme lo demanda la patria de Bolívar y Chávez en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 84 y 85, así como lo establecido en el PESUM de estudio correspondiente a los programas de formación de egreso de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías y cumpliendo con los requisitos académicos y administrativos conforme a la ley, nosotros, las y los graduandos del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria, técnicos superiores universitarios y licenciatura en radioimagenología, técnicos superiores universitarios y licenciatura en enfermería integral comunitaria, técnicos superiores universitarios y licenciatura en fisioterapia, técnicos superiores universitarios y licenciatura en terapia ocupacional, técnicos superiores universitarios en audiofeminología, integrantes de la promoción, honrando nuestro compromiso con la medicina social. Solicitamos ante usted, se sirva conferirnos los títulos de estos programas nacionales de formación. La licenciada Gladys Roxybel Medina Bastidas, habiendo evaluado los expedientes académicos de cada uno de ustedes, estudiantes que se han formado en la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Rafael Chávez Frías, en el transcurso de estos duros años, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, en las carreras de Medicina Integral Comunitaria, licenciatura y TCU de Enfermería, licenciatura y TCU de Imagenología, licenciatura y TCU de Fisioterapia, licenciatura y TCU de Terapia Ocupacional, y TCU de Fonaudiología, por la autoridad que me da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, confiero los títulos, y a partir de hoy, ustedes serán reconocidos y certificados como profesionales de la salud de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Concedido! ¡Autorizado! Entrega de títulos a los mejores promedios y en representación de los egresados y egresadas de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Rafael Chávez Frías, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gladys Roxybel Medina Bastidas, licenciada en Terapia Ocupacional. Bien, es el acto de conferimiento y entrega de títulos por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a los médicos y médicas de la patria, que el día de hoy se están graduando. Además, reciben el título en TCU y licenciatura los profesionales de enfermería, de fisioterapia, de terapia ocupacional. El día de hoy en este acto en el Poliegro de Caracas. John Lenny Ramos Medrano, médico integral comunitaria. Recordemos que la Universidad de las Ciencias de la Salud fue creada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el pasado 8 de octubre del año 2014, y desde entonces ha logrado graduar a más de 38 mil profesionales de las Ciencias de la Salud en distintas áreas. La Universidad de las Ciencias de la Salud es una universidad... Osnayer Enrique Oria González, médico integral comunitario. Decimos que la Universidad de las Ciencias de la Salud es una universidad enmarcada en las misiones Sucre y Alma Mater, creada para contribuir con la transformación de la educación universitaria venezolana, garantizando el derecho de todos y de todas a una educación de calidad y sin exclusiones. Ha sido parte del proyecto del gobierno bolivariano Bandera de esta Revolución. Agilis Gabriela Rodríguez Rodríguez, licenciada en fisioterapia. Es importante mencionar que estos nuevos médicos y médicos de la patria serán profesionales y técnicos de la salud para el Sistema Público Nacional de Salud con un perfil humanista, solidario, con sensibilidad social, ambiental e identidad regional y nacional, con capacidad de integrarse a un mundo pluripolar, Joan Língel Elizabeth Heredia Zavala, licenciada en enfermería integral comunitaria. Además son profesionales vinculados a la comunidad para la creación intelectual, para la creación de los espacios de reflexión e intercambio de saberes en función del buen vivir. Observamos entonces en este momento el acto de entrega de títulos por parte del Presidente de la República, Nicolás Magdalena. Jeiza Anaclet Sánchez Falcón, técnico superior universitario en fonoaudiología. Asimismo es importante mencionar que la formación de los profesionales y técnicos con preparación científico-técnica permite potenciar la atención integral de la salud, orientada a la promoción de la salud, la protección de la vida, la prevención, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, contribuyendo al desarrollo integral y sustentable de las comunidades en el marco de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Observamos entonces el desarrollo de este acto de graduación de más de 3.894 profesionales de la salud, médicos, enfermeras, distintos profesionales que el día de hoy están recibiendo... Brailín Valeri Burguillo Millán, técnico superior universitario en radioimagenología. La Universidad de las Ciencias de la Salud tiene el objetivo de lograr altos niveles de conciencia social y ciudadana que permitan dar respuesta a las necesidades sociales de la población y en particular de la salud. Los médicos y médicas egresados de la Universidad de las Ciencias de la Salud... Traingeri Lara Berrigos, técnico superior universitario en fisioterapia. Quienes reciben el título como médicos y médicas el día de hoy son profesionales con conocimientos, con una concepción crítica y descolonizadora de la salud y una concepción pedagógica liberadora. Desde la filosofía del conocimiento emancipador vinculada a la comprensión y la transformación de la realidad nacional, latinoamericana y caribeña, donde es de vital importancia abordar los problemas de la salud de nuestros pueblos. Son profesionales con conciencia política, con conciencia humanista... Son médicos y médicas orientados a contribuir con la dignificación de las condiciones de vida y a la mejora integral de la salud de los pueblos latinoamericanos y caribeños y de los pueblos del sur. Recordemos que misiones como la misión Barrio Adentro han sido ejemplos no solamente en Venezuela sino en todo el mundo. Y yo y ser Alberto Sánchez Díaz, técnico superior universitario en fisioterapia. De una medicina que dignifica al pueblo venezolano, además una medicina gratuita, una atención de calidad, la que brindan los médicos y las médicas del pueblo venezolano. Es importante señalar que estos médicos también se incorporarán a la misión Barrio Adentro, la cual ha brindado en 19 años más de 1.496 millones de atenciones médicas a la población venezolana. Venezuela también ha sido el principal país en cumplir el objetivo de la misión Barrio Adentro. Palabras de George Lenis, Negley Ramos Medrano, médica integral comunitaria en representación de los graduandos y graduandas. Con permiso. Buenas tardes, tengan todos y todas. Desde aquí, un gran saludo a las autoridades presentes, especialmente a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Para mí, es un gran honor estar frente a ustedes y ser portavoz de estos miles de graduandos y graduandas. Agradezco primeramente a Dios por permitirnos alcanzar nuestro objetivo y ser nuestro guía en cada momento. A nuestros padres, hijos, abuelos, hermanos, tíos, esposos, sobrinos. Por cada noche de desvelo, por todo el amor brindado y el esfuerzo con el que día a día se levantaban a prepararnos esas ricas comidas que en muchas oportunidades no pudimos siquiera desgustar. También, gracias por comprender que fue imposible estar en algunas fechas importantes, pues el deber y la responsabilidad nos recordaba que debíamos ir a cumplir con lo que un buen día decidimos emprender. A nuestros familiares, que por alguna situación hoy no están físicamente, pero que desde el cielo nos cubren con su manto de amor. A todos nuestros docentes, por el tiempo, la dedicación y el empeño en pro de nuestro crecimiento personal y profesional. Hoy, la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, se viste de gala este recinto que ha sido para nosotros un hogar, brindándonos una familia, siendo una escuela de vida y de amor, donde nos hemos formado como profesionales en distintas carreras. Médicos integrales comunitarios, enfermeros integrales comunitarios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, radioimagenólogos, fonoaudiólogos, en fin, una diversidad de profesiones, pero con un mismo sentimiento. Congregándonos, por supuesto, con orgullo, bajo el nombre de UCESistas. Hoy, 14 de julio del 2022, honramos, mediante este acto de grado de cientos de soñadores, nuestro compromiso con la medicina social, con la plena seguridad de que hemos sido educados con cultura revolucionaria, demostrando con esto que nuestro comandante eterno tenía razón. Sin educación, sin cultura revolucionaria, no hay revolución posible. Desde épocas pasadas, muchos han considerado que la calidad del profesional de la salud está determinada por poseer valores que se resumen en cuatro H's. Humanismo, honestidad, humildad y honradez. Es evidente que el inicio de nuestra universidad se encontró bajo fuertes presiones de distintas índoles, económicas, sociales y políticas, sin embargo, no nos dejamos vencer y demostramos con conocimiento que hoy por hoy son más quienes deciden formar parte de lo que un buen día fue el sueño de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, acompañado del comandante Fidel Castro Ruz. Con emoción, puedo decir, cada día somos más los que pertenecemos a este ejército de batas blancas que soñaste, comandante. Nuestro compromiso debe estar encaminado a combatir lo mal hecho, el pesimismo, la indolencia, promoviendo el optimismo, haciéndoles ver que para todo existe una... teniendo una conducta digna de un ciudadano fiel a su identidad, participando activamente en la solución de los problemas sociales y cumpliendo las leyes, códigos y normas que rigen nuestra actividad profesional, principalmente las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra Carta Magna, comprendiendo la realidad nacional y actuando en consecuencia en cuanto a lo económico, lo tecnológico y lo social, con eficiencia, eficacia y pertinencia. En fin, los profesionales de la salud tenemos una enorme responsabilidad, debemos ser verdaderos profesionales, profesionales por y para el pueblo, profesionales para el socialismo y para la humanidad, manteniendo un desempeño tanto en la promoción de la salud como en la prevención de las enfermedades, caracterizándonos por poseer competencias diagnósticas, terapéuticas y curativas y de esta forma preservar la salud del individuo. El que desea ser profesional de la salud debe saber que la única riqueza a la cual va a aspirar es la satisfacción de ser útil a los demás, que la única aspiración que puede obtener es la de ser el mejor profesional salvaguardando vidas, que el único título válido a los ojos de Dios es el del ser humano y que la única recompensa ante todo ello es el amor. Gracias, presidente, por continuar el legado de nuestro comandante eterno. Felicidades, compañeros. Dios los bendiga. En este momento una de las graduandas de médica integral comunitaria en este acto donde más de 3.894 médicos y médicas profesionales de la salud están recibiendo su título universitario. También hay que mencionar que ya son más de 8 años los que esta Universidad de las Ciencias de la Salud tiene graduando a profesionales en distintas áreas. Una universidad que ha sido ejemplo en nuestro país. También debemos señalar que más de 1.490.000 personas han salvado su vida gracias a la atención a tiempo y de calidad que brindan los médicos y las médicas de la paz. Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Mis queridos y mis queridas graduandas, este es un escenario muy hermoso de verdad verlos a ustedes recibiendo su título como profesionales de la salud. Me corresponde tomar juramento para completar el acto protocolar, oficial, formal, legal, donde ustedes reciben sus títulos como profesionales de la República. Pero antes quiero hacer unas cortas y humildes reflexiones inspirado en las hermosísimas palabras de Yorleini Nailet Ramos Vedrano. Vamos a darle un aplauso a esta muchacha de los Valles del Tuy. Graduada en los Valles del Tuy. Estado Miranda quien ha traído de manera sencilla pero a veces lo sencillo es lo más profundo en la vida. Ha traído de manera sencilla y profunda sus reflexiones como joven y mujer venezolana que le aporta con su nueva profesión a la salud de nuestro pueblo médica integral comunitaria. Hoy estamos graduando 3.894 nuevos profesionales de la salud de la República Bolivariana de Venezuela. 3.894 solo de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Rafael Chávez Fría. Quiero felicitar a su rector compañero a todas las autoridades a todos los profesores vamos a darle un aplauso a los profesores a las profesoras a todos los obreros obreras trabajadores trabajadoras de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Universidad fundada en Revolución se están graduando en Medicina Integral Comunitaria 2.199 Médicos y Médicas Doctora Magali Gutiérrez se están graduando 177 licenciados y licenciadas en Enfermería 641 TCU en Enfermería 17 licenciados en Imagenología 200 TCU en Imagenología también 65 licenciados en Fisioterapia 585 TCU en Fisioterapia 2 licenciados en Terapia Ocupacional apláudanlo vale 3 TCU en Terapia Ocupacional y 5 TCU en Fonaudiología para un total de 3894 nuevos profesionales de los cuales para que ustedes sepan el 78% son mujeres y un 22% de hombres como te quedó el ojo mujeres aquí está nuestra ministra de Ciencia y Tecnología Salud y Educación Gabriela Jiménez doctora la doctora Magaly Gutiérrez ministra de Salud se ha incorporado nuestra querida Tibisay Lucena ministra de Educación Universitaria de Venezuela Tibisay camarada compañera amiga también me tiene me acompaña en este acto mi esposa Silvia Flores de Maduro Super Silita bueno que vivan las mujeres la educación pública gratuita y de calidad la educación con un sentido práctico de servir al pueblo para solucionar los problemas del pueblo nosotros tenemos que construir un poderoso sistema público universal integrado gratuito y de calidad para la salud un sistema que sea el más poderoso el más solidario el más científico el más eficiente que jamás se haya conocido en tierra de Venezuela y en América Latina y el Caribe que todo venezolano que toda familia tenga acceso a la salud en su barrio a la salud de familia a la salud comunitaria a lo que llaman ustedes los expertos la salud preventiva ¿no? la salud primaria la llaman ¿verdad? doctor Giovanni Peña presidente de la misión Barrio Adentro y ese es el objetivo este año hemos abierto cupos para más de 30 mil jóvenes porque he puesto el año 2022 como el año de la inflexión vamos hacia el 2030 ¿verdad? en las 3R.net ¿ustedes han escuchado de eso? las 3R.net la R de la resistencia frente a las sanciones y el imperialismo la R del renacimiento de Venezuela de la patria y la R de revolucionar de cambiar de cambiar de cambiar todo lo que haya que cambiar todo lo que esté mal cambiarlo las 3R.net la nueva época de transición al socialismo rumbo al 2030 2030 que culmina la era bicentenaria que se abrió cuando algunos de ustedes estaban por nacer allá en el año 1983 cuando se cumplieron los 200 años del nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar fue en 1983 cuando se abrió esta era bicentenaria donde Venezuela cambió para siempre donde nació la revolución bolivariana donde nacieron todos ustedes y esa era bicentenaria llega hasta el 17 de diciembre del año 2030 y nosotros el 17 de diciembre del 2030 se lo juro por Dios Padre nuestro Señor se lo juro por nuestra patria vamos a decir Venezuela patria potencia Venezuela patria próspera Venezuela patria segura Venezuela victoriosa 2030 se los aseguro que así va a ser y ustedes serán los protagonistas muchachos cuando he entregado estos 10 diplomas a Gladys a Jorleinis a Oskayer 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 mira si yo soy registrador público y a mi alguien me viene a presentarme un muchachito que se llame Oskayer lo pongo a ser plana Oskayer no te rías es un chiste Oskayer nada que ver contigo Nayer Enrique bueno Enrique te puedo decir Enrique Ailey Gabriela John Holly John Holly Elizabeth Jaysa Anagleck Brylin Valery Paula Deciré Milagros Drey Henry y Joyce Bear están nutridos los nombres de esta promoción los felicito inolvidable cuando les entregue el título a cada uno de ustedes muchachos vi sus ojos brillantes llenos de esperanza por el futuro y ustedes me llenan a mi de una alegría y de una fuerza ahí le entregué el título a una muchacha de 22 años y esa muchacha cuando me dio la mano vibraba de energía positiva de ganas de vivir de ganas de servir al pueblo de ganas de ser la profesional para la cual fue formada y forjada por eso lo primero tiene que ser ministra tome nota lo primero es que estos 3.894 profesionales que hoy han recibido su título y que hoy juramento deben recibir su cargo oficial en las instituciones de salud a nivel nacional su cargo oficial de inmediato cúmplase y en segundo lugar ustedes como constructores mucho poco a poco porque él me hace aquí hay un graduando que me hace así pero no los tenemos no los tenemos yo no yo no prometo lo que no puedo vamos a hacerlo paso a paso poco a poco tengan la seguridad un plan especial de vehículos para los médicos y profesionales de la salud que es esto la tablet y un plan especial de casa también casa y vehículos estoy de acuerdo señora Magali Gutiérrez doctora doctora Gabriela las encargo ustedes dos para todos los profesionales un plan especial para la salud arropándonos hasta donde nos alcance la cobija y un poquito más allá por eso hay que garantizar el futuro y garantizar la continuación de los estudios doctora Magali garantizar la continuación de los estudios yo quisiera saber si ustedes quieren seguir estudiando más adelante bueno entonces por la misma por el mismo que dicen a portuguesa Lara Zulia Aragua Amazonas no Esparta Apure Carabobo Falcón Trujillo Monadas Barinas Mérida del Tamacuro Sucre Laguaira Anzuategui Coge Coge desde Aracuy Guarico Tachira Miranda Caracas Venezuela Venezuela Ustedes tienen que responder aquí estoy vamos a ensayar para ver Venezuela 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 lo que va es para adelante Venezuela lo que va es para adelante y para adelante para allá muchachos y muchachas vamos a estudiar los posgrados los programas nacionales de formación vamos a avanzar científicamente que me dice la vicepresidenta de ciencia y tecnología sobre el avance científico las prioridades en las carreras de posgrado que todos estos muchachos pueden notar por favor doctora Gabriela Ramírez Gabriela Jiménez perdón Buenas tardes a usted a todo nuestro pueblo a los familiares presentes en este maravilloso acto a los 4 mil docentes especializados que durante estos 5 y 6 años de formación han acompañado con conocimiento con esperanza con voluntad con saber la formación de esta fuerza bolivariana de salud para nuestro pueblo presidente en construcción colectiva con el ministerio de educación universitaria con la universidad de las ciencias para salud Hugo Chávez Frías tenemos unos nuevos planes de formación el plan nacional de formación en farmacia ajá ¿qué más? para seguir ampliando la formación de nuestros profesionales continuamos con posgrados especializados para todo el área de otorrinolaringología punto a favor oftalmología punto a favor para fortalecer la atención de la medicina familiar también vamos a acompañar con programas de formación y seguimos entonces presidente en victoria con 3.893 profesionales de la salud que traen la esperanza para Venezuela el compromiso con la vida el compromiso de resistir y continuar victoriosos así es bueno vamos a fondo a el estudio el trabajo en todo caso pueden tener vamos a poner vamos a calcular vamos a darle 15 días a ustedes de descanso y vacaciones con su familia ¿están de acuerdo? aprobado y vamos a proceder a la juramentación oficial jóvenes de Venezuela graduados como profesionales de la salud en la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez Frías juran ustedes delante de Dios delante de la patria delante del pueblo de Bolívar juran por la dignidad nacional juran por su familia juran por la esperanza del pueblo juran por el pasado por el presente y sobre todo por el futuro no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas en el cumplimiento de la tarea sagrada de dedicarse por entero a la lucha por la salud integral del pueblo de Venezuela con abnegación disciplina sacrificio con mística revolucionaria con espíritu socialista para construir el más poderoso sistema de salud que Venezuela haya conocido lo juran ustedes si así fuere que Dios la patria y el pueblo se los reconozcan sino que se los demanden a partir de hoy son profesionales de la salud del sistema público de la República Bolivariana de Venezuela felicidades muchachos felicidades muchachas que viva la Universidad de la Ciencia de la Salud Hugo Chávez que viva la salud pública de Venezuela que viva la revolución Bolivariana que viva la patria y están autorizados a rumbear el día de hoy junto a su familia hasta la victoria siempre de esta manera quedan juramentados y son graduados 3.894 profesionales de la salud en distintas áreas el presidente de la República Nicolás Maduro Moros también ha orientado a que estos profesionales reciban de manera inmediata su cargo dentro de las instituciones públicas ha dicho y ha llamado a construir un sistema humanista solidario eficiente además un sistema de salud gratuito y de calidad para solucionar los problemas del pueblo venezolano es parte de la información que se desarrolla en este momento continuemos escuchando parte de la actividad no más barrera al sentimiento ya del corazón del pueblo vive tu vida ya de alegría no pongas menos grita el mundo entero si viviremos y venceremos ya del corazón del pueblo activa tú sabes que nosotros somos los que te gustan y te ponemos a bailar con el corazón con el corazón con el corazón con el corazón si yo quiero un mundo sin pobreza quiero el amor como bandera que ayuda que hará crecer tu corazón es bueno tu corazón es bueno si yo quiero un mundo sin heridas yo quiero aprovechar mi vida ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte con el corazón con el corazón con el corazón